¿Cuáles son las funciones de la partida? ¿Cómo viste? ¿Viste adentro? El gol muy duro, altísimo nivel entre todos los blacks. Son los mejores y te lo compuestran cada partido. Hoy, nosotros veníamos teniendo mucho de la pelota porque nos iba bien los scrums, los lines y los racks. Nos complicaron mucho la salida del scrum y del line. Entonces la pelota era sucia, era más difícil de jugar, y además cuando pasábamos por el piso con los racks presentaron una batalla durísima. Y bueno, eso hizo jugar con pelotas bastante sucias. Ellos juegan con bastante pelotas. Se hace muy difícil. La verdad es que juegan con un gran ritmo. Hay que felicitarlos a ellos. ¿Por qué están los mejores? ¿Por qué? Como decía en la semana, que 100 veces las hacen 99 bien. Toman la buena decisión. Se dedican solamente a jugar al rugby, pase lo que pase adentro de la cancha. Lo único que piensan es en el rugby. Como te digo, que analizaron que veníamos bien en los racks, que veníamos bien en el line y en el scrum. Nos hicieron sucios todos los lines, nos hicieron sucios todos los scrums, y nos complicaron todos los racks. Entonces hace mucho más difícil jugar con la pelota. Y cuando juegas sin la pelota, ya podés hablar de ellos. Todas sus carreras son buenas, mantienen la continuidad, te ponen mayor presión, generás mayor cantidad de penales, y hace mucho más difícil jugar. Cuando tuvimos la pelota, generamos quiebres, en el primer tiempo generamos 5 quiebres, ellos 4. Nosotros no marcamos 3, ellos marcaban 3.